Ok, muchachos, vamos a Español. Español 2. Español 2, vamos a la página 14. No, ya vimos ese. Sí, sí. Vamos con la página 16, el principio de copa de la acción y las implicaturas del mensaje. Su nombre y la fecha, ¿verdad? Su nombre y la fecha. Gracias. Su nombre y la fecha. O sea, luego en el responda, ¿qué normas o aspectos consideran importantes para lograr un diálogo efectivo? O sea, ¿cuáles son las normas que a ustedes? Ahí no les va a caber, sino que me lo van a hacer en el cuaderno. ¿Qué normas o aspectos consideran importantes para lograr que un diálogo sea efectivo? O sea, ¿qué normas deberían de seguir ustedes para que una conversación, una plática sea efectiva? Eso es lo que me van a explicar. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. ¿Todos entendieron? ¿Entendió ya, Feth? Sí. ¿Denis entendió? Sí, profe. Ok. ¿Yusep entendió? Sí, profe. ¿Missi entendió? Sí, profe. ¿Nabriela entendió? ¿Lissi entendió? Sí, profe. ¿Jennifer entendió? Sí, profe. ¿Yohana? Sí, profe. ¿Nolvia? Sí, profe. ¿Juan? Sí, profe. Ok. Trabajar entonces. Gracias. 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 Ya, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver quién me ayuda con la lectura ahí de... ¿Quién me ayuda con la lectura del tema? Ya, profe. Ok. Es una conversación al dirigirse a una persona y está colaborada, colaborará en la recepción del mensaje, prestará atención, tratará de comprender lo que se dice y probablemente si se le pregunta algo responderá. ¿Sigo? Sí, sí. Es lo que se conoce como principio de cooperación, que explica que quienes participan en una conversación intentan ajustarse al tema que se ha fijado al comienzo que ha surgido durante su desarrollo para dar respuestas concretas, proporcionar la información de manera que se pueda entender y evitar expresiones ambiguas o equivocadas. Siga. Ese principio de cooperación se debe tener en cuenta ciertos aspectos por lo que se desarrolla una serie de normas llamadas máximas conversaciones. Convencionales. Convencionales. Que han de tener en cuenta los hablantes y las que todo interlocutor debe seguirse. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo en la cooperación e implicaturas del mensaje? Nos dice que nosotros, al momento de comunicarnos con una persona, debemos de colaborar. Al momento de que nosotros recibimos un mensaje, tenemos que prestar atención a lo que la persona nos va a decir, comprender lo que nos dice y si tenemos que preguntar algo, se lo preguntamos y la persona nos va a responder. El principio de cooperación se conoce por quienes participan en una conversación intentan que ajustarse al tema. O sea que al momento de una de una comunicación hay que hay que ajustarse a lo que se va a platicar de lo que va a ser la conversación. También hay que tener en cuenta ciertos aspectos que se desarrollan en una serie de normas, en las normas de la conversación. Y dentro de esas normas de la conversación, nosotros tenemos los principios de cooperación que son cantidad, permanencia o relevancia, calidad y claridad. Ok. Permítanme un momentito. Gracias por ver el video. Permítame que tengo unas. Permítame que tengo unas. ¿Cuál es la estructura de la cantidad? La cantidad. Se debe proporcionar la información necesaria que se requiere la conversación, ni más ni menos. Si se dice más de lo necesario, el mensaje puede disluirse en ideas dispersas y no lograr su propósito. Ya la voy a explicar. A ver, que es que tenía una. Fíjense que tenía unas diapositivas. Aquí las tengo. Se la voy a poner. Ya se la voy a. No. 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 Gracias. 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 No sé dónde lo tengo. Creí que ya lo tenía aquí, pero. Supuestamente lo tenía en el escritorio. Supuestamente yo lo tenía en el escritorio. Lo había guardado. Le iba a poner unas unas diapositivas. Gracias. Gracias. Había puesto las dos, las había puesto en el escritorio, pero no sé qué pasó. Gracias. No las encuentro. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Ok, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces, el de calidad se refiere a proporcionar la información necesaria que requiere la conversación, ni más ni menos. Si se dice más de lo contrario, el mensaje puede diluirse. En ideas dispersas y no lograr su propósito. Entonces, nosotros al momento de una conversación debemos de que de proporcionar la información necesaria que se requiere en la conversación. No andar con rodeos diciendo que esto y lo otro, sino que tenemos que ser claros al momento. Debemos de tener, proporcionar la cantidad de información que se necesita. No dar esos tantos rodeos de que, fíjate, se han fijado ustedes que hay personas que para decirles algo le dicen un montón de cosas para poderles decir algo. Exactamente. Entonces, no dan la información de calidad que la deberían de dar, sino que proporcionan más de la información requerida. Dan más información de la que se requiere. Vamos a ver, ¿la pertenencia o relevancia? ¿La pertenencia o relevancia? La pertenencia o relevancia. Implica comunicar ideas que tengan relación con la conversación, con la conversación. No ha de decirse algo que sea impertinente o irrelevante, irrelevante. Hay transgresión de esta norma cuando se introducen informaciones incidentales ajenas a la conversación o se cambian bruscamente de tema. Por ejemplo, si tu novio juega bien al fútbol, es muy bueno jugando videojuegos. En el ejemplo anterior, no se cumple la pertinencia ya que no se contesta a lo que se preguntó. Muchas veces eso indica una respuesta negativa. La conclusión que se obtiene es que su novio no juega bien al fútbol o que la pregunta ha sido inoportuna. Ok. Pertenencia o relevancia implica comunicar las ideas que tengan relación con la conversación. No ha de decirse algo que no sea impertinente o irrelevante. Hay transgresión de esta norma cuando se introduce la información, cuando se introducen informaciones incidentales ajenas a la conversación o cambien bruscamente del tema. O sea, que hay que comunicar que la conversación tenga relación con lo que nosotros, que al momento que conversamos tenga relación lo que nosotros estamos platicando. Que no, y no cambiar bruscamente el tema, que estemos hablando de un tema y bruscamente lo cambiamos. Porque se han fijado ustedes que hay personas que hablan de una cosa ahorita y al ratito, es que fíjense que en el colegio dicen tal y tal cosa. Ah, fíjate vos que allá por la casa, ¿ya les ha pasado a ustedes eso? Ah, no, fíjate que allá por la casa, fíjate que tal y sucedió así esto. O sea, hay que saber comunicar bien esas ideas, no cambiar bruscamente el tema, sino que dar importancia a lo que estamos platicando. Dar relevancia a lo que estamos platicando, porque si nosotros estamos en un tema, tenemos que platicar ese tema, no hacer cambios bruscos. Porque al hacer un cambio brusco, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo una transgresión de la norma. O sea, estamos transgrediendo una norma en la conversación. Aquí tenemos un ejemplo cuando le preguntan, ¿y tu novio juega bien al fútbol? ¿Eh? Es muy bueno jugando videojuegos. Entonces, aquí miran ustedes que está contestando, le pregunta una cosa y le contesta otra. Entonces, no se cumple la máxima de pertenencia o relevancia. ¿Por qué? Porque le está contestando otra cosa. No le está contestando lo que ella le está preguntando. Entonces, está haciendo un cambio brusco a lo que ella le está preguntando. No tiene relación lo que está platicando. Entonces, ¿qué es lo que tenía que decir ella? Sí, juega bien. Porque le pregunta, ¿juega bien el fútbol? Sí, sí, juega bien. No salirle. Ah, bueno, juega bien. Juega, es bueno jugando videojuegos. Entonces, ahí miran ustedes. Entonces, ya tenemos la primera, se debe proporcionar la información necesaria. No dar más información de la que no se requiere. Y en esta pertenencia hay que comunicar bien, que la conversación sea importante, que en la conversación debemos de conversar lo más importante y no cambiar bruscamente los temas. No dar informaciones, que no tener pláticas, llevar a pláticas que no están en ese momento. Vamos a ver la de calidad. ¿Quién me lee la de calidad? Yo, profe. Calidad. Indica que se deben comunicar cosas que son ciertas. Se vulnera esta forma cuando el significado de lo que se dice no corresponde con la literalidad de la expresión. Por ejemplo, utilización del habla irónica. Qué bonito espectáculo el que hiciste. Realmente no piensa que fue bonito, sino que realmente negativamente la acción realizada. Empleo de metáforas. Sus ojos infinitos no describen los ojos en sí, sino que desea destacar la profundidad de la mirada. Uso de hipérboles. Es el hombre más guapo que he visto. Esa chica es más alta que la torre Eiffel. Este recurso se utiliza para exagerar la realidad. Ok, entonces en la de calidad indica que se deben comunicar cosas que son ciertas. O sea, decir la verdad. No estarle, no estar con la persona diciéndole que sí, que mentiras, pues, sino que es de decir la verdad. Indica que deben comunicar cosas que son ciertas. Se vulnera esta norma cuando, o sea, se transgrede esta norma cuando el significado que se dice no corresponde a la expresión. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo, dice, utilización de habla irónica. Qué bonito espectáculo el que hiciste. Entonces, entonces aquí hay, qué tenemos que hacer nosotros aquí, decir la verdad. Si en realidad hizo un espectáculo bonito, oye, qué espectáculo tan bonito el que hiciste. Entonces se lo estamos diciendo en una forma verdadera. O sea, qué bonito espectáculo el que hiciste. Entonces, pero igual, si nosotros decimos, qué bonito espectáculo el que vos hiciste. Entonces depende de la forma que nosotros se lo estamos diciendo, porque ya ya se lo estamos diciendo en qué? En otra forma se lo estamos diciendo. Ya se lo estamos diciendo en una forma, ¿cómo? En una forma ya como de, de negativa. Ya lo estamos diciendo en una forma negativa. No lo, no lo estamos haciendo en una forma afirmativa como lo estamos diciendo. Qué bonito espectáculo el que hiciste. ¿Verdad? Cuando una persona ha hecho bonito algo. Y la otra, qué bonito el espectáculo que vos hiciste. Entonces, lo estamos diciendo de una forma negativa. O sea, hay que ver, hay que, hay que comunicar las cosas como que son ciertas en el momento preciso que se necesita decir. Luego tenemos que se usa bastante en la de calidad, se usa bastante en la metáfora. O sea, como tus ojos son infinitos, no debe escribirse los ojos en sí, sino que se desea destacar la profundidad de la mirada, que es, qué bonitos ojos tenés. Entonces, qué estamos diciendo, qué bonitos ojos tenés. Cuando le decimos así a una persona, ay, qué bonitos ojos tenés. Solo se lo estamos diciendo así como negativamente. Pero si nosotros le decimos, tus ojos son infinitos. Entonces, estamos utilizando ya una metáfora. El uso de hipérmoles es una exageración. También se utiliza bastante la exageración. Dice, es el hombre más guapo que he visto. Es una exageración porque no solo ese hombre es guapo en el mundo. Hay infinidad de guapos en el mundo. Ok, entonces ya sabemos, la de cantidad, proporcionar la información necesaria. Solo la información necesaria. La de pertenencia, comunicar ideas que tengan relación en la conversación. Y la de calidad, que deben de comunicar cosas que son ciertas. Ahora vamos con la de claridad. ¿Quién me lee la de claridad? Yo creo. Ok. ¿Quién? En hablar de forma clara. Consiste en hablar de forma clara, breve y ordenada. Sin habilidades. Y sin tratar de ocurrirse la expresión. Se vulnera esta norma cuando se habla de forma poco comprensible. La norma es que los hablantes cumplen estas normas durante la conversación. Si alguno no la respeta, la conversación resulta inconexa y absurda. Y lo más probable es que dé lugar a llamadas de atención o protestas por parte de restos de los participantes. No obstante, estas máximas se pueden transgredir adecuadas y conscientemente, sin que ellos supongan un fracaso comunicativo. Este es el caso de recursos propios de la literatura como la ironía, la insinuación o la metáfora. En todo acto comunicativo tiene importancia la edad y la relación entre los interlocutores, ya que influyen en la formulación, en la comprensión de los mensajes. La relevancia de lo que dice el emisor adquiere importancia a la hora que el receptor descodifica el mensaje, ya que este último asume que lo dicho por el emisor tiene que ver con ese momento de la conversación y no con otro. Ok, entonces la claridad consiste en hablar claro, o sea, exponer nuestras ideas al momento de la conversación clara, breve y ordenada, que vaya en orden la conversación que nosotros estamos haciendo. Y dice que se vulnera o que se transgrede esta norma cuando se habla de forma comprensible o que se habla con doble sentido. Es normal que los hablantes cumplen estas normas durante la conversación. Es probable, como dice, que se dé lugar a llamadas de atención de protesta por parte del resto de los participantes, porque es una falta de respeto de que se esté hablando de una forma clara y ordenada que aparezca otra persona hablando de otra cosa por otro lado. Esto tiene que tener importancia con la edad y la relación entre los interlocutores, ya que influye en la formulación, la comprensión de los mensajes y la relevancia que da el emisor a la conversación. Ok, entonces ya dijimos, la de calidad debe proporcionar la información necesaria que se requiere, no dar más información. La de pertenencia, comunicar las ideas que tengan relación con la conversación, o sea, no salir con otro tema, no cambiar el tema bruscamente. La de calidad indica que se debe comunicar cosas que son ciertas. La de claridad en hablar de forma clara, breve y ordenada. Ok, ¿quién me lee las implicaturas? Vamos a ver las implicaturas. Cuando los hablantes trans creen las máximas del principio de cooperación, se dice que producen implicaturas en ellas, el emisor sigue cooperando, pero lo hace con intención de que el receptor se dé cuenta. Cuando se siguen las máximas conversacionales, pero se encubre la intención, el oyente puede, por medio de los actos directos, deducir fácilmente el mensaje. Por ejemplo, Sofía y Junior están en el restaurante. Luego de cenar, piden la cuenta y el mesero se le entrega a Junior. Sofía lo detiene y toma la cuenta, sonriendo, le dice a Junior, es su cumpleaños. El tal denunciado implica que no solo Junior cumple años, sino que por ella Sofía ha invitado la cuenta. Ok, entonces, ¿qué nos dicen las implicaturas? Las implicaturas, cuando los hablantes transgreden estas normas, las normas máximas del principio de cooperación, se dice que producen implicaturas. En ellas, el emisor sigue cooperando, pero lo hace con la intención de que el receptor se dé cuenta. O sea, en una plática, como la que vimos, entre el ejemplo que vimos de Sofía y Junior, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que Sofía y Junior están en el restaurante y llega el mesero con la factura. Entonces, viene Sofía y toma la factura y dice, le dice al mesero que es el cumpleaños. Entonces, el enunciado implica que no solo Junior cumple años, sino que ella lo está invitando a cenar. Entonces, ¿de qué forma lo hace ella? De una forma, de una forma que el mesero se dé cuenta que es lo que está sucediendo, que es el cumpleaños de Junior y que ella lo va a invitar de esa forma a cenar. O sea, le está diciendo de una manera que, de una manera indirecta, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Sofía, de una manera indirecta le está diciendo al mesero que Junior está de cumpleaños y que ella lo va a invitar. Entonces, ahí es donde se produce la implicatura. ¿Para qué lo hace Sofía? Para que el mesero se dé cuenta de que, de la, de, de, de la máxima que se está cumpliendo. ¿Cuál es la intención de la implicatura? ¿Ok? Entonces, subrayenme el tema y ya les voy a explicar la tabla que hay abajo. Subrayenme el tema, su nombre, la fecha y subrayenme el tema. ¿Ok? Salto. Gracias. me subrayan todo el tema y 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 Ok, voy a esperar que terminen los demás para... Gracias. Ok, le voy a tomar la foto ahorita de la asistencia. Ok. Me dicen cuando terminen todos para explicarles lo del... Gracias. Ok. 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 Ok, entonces les voy a explicar para qué trabajen. Digamos, ahí dice diálogos. Ahí están los diálogos que ustedes van a descifrar. Dice máxima convencional incumplida. O sea, me van a decir qué máxima es. Si es de cantidad, de permanencia, de calidad o de claridad. Luego me van a escribir la forma correcta en que se debe de decir. Vamos a ver. ¿Juegas al fútbol? Siempre he preferido los juegos de mesa. Entonces vamos a ver a cuál máxima de cooperación pertenece. Vamos a ver. Fíjense bien. ¿Juegas al fútbol? Siempre he preferido los juegos de mesa. Pertinencia. Exactamente. Pertinencia. ¿Por qué? ¿Cómo debe de decir? Si le está preguntando. ¿Juegas al fútbol? Siempre me van a copiar la pregunta. ¿Juegas al fútbol? No, no me van a copiar. Sino que depende de la situación. Entonces le preguntó. ¿La forma correcta es? ¿Juegas al fútbol? ¿Qué le iba a contestar? Debería de ser sí, juega al fútbol. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Pero no le dice. Siempre he preferido los juegos de mesa. No, sino que sí. No. ¿Ok? Entonces de esa forma lo van a hacer. Vamos. No, no. En la conformación era de las sesiones. Das wilayas. Hesamele. Tak. No. Irá, aquí secularos acá. No, no sonras. ¿ Gracias. 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 Listo, profe. Ya terminé. Ok. Vamos a recreo. Se me había olvidado. Ok. Nos vemos. Hagan sus tareas. En Classroom va a estar todo. Esta tarea me la suben. La de ahorita. Y lo de. Ya está. Ya habíamos hablado de la otra clase. Ok. Busca en Classroom.